¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta llegó muy pequeña la consiguieron en un potrero pensaban que era un perrito y bueno, la trajeron aquí porque criaron a teteros y bueno, por eso es que se crió así de mansa pues lamentablemente este animalito pues ya así tan mansito pues no se puede liberar entonces ahorita se trajo un macho zoológico metropolitano de Zulia en gobierno y ya bueno, ahorita parió y tiene cuatro cachorritos ahí en su cueva pero es muy maso Más o menos todos los zoológicos cumplimos la función en Venezuela de reserva o de custodia de muchos animales que lamentablemente por el tráfico ilegal terminan parando en manos de personas que digamos que en las cuales no deben estar estos animales estos animales pues que son decomisados o son donados voluntariamente son traídos aquí y digamos que nosotros la finalidad es bueno poder mantenerlo si es posible el mayor tiempo digamos si lo amerita pero si pueden ser liberados o pueden ser reubicados o pueden ser recertados en algún sitio evidentemente que los animales van esa es la finalidad digamos la finalidad de tener esos animales aquí lamentablemente no hay muchos centros en los cuales haya ni mucho espacio en los pocos centros que hay para albergar tantos animales que lamentablemente pues vienen del tráfico ilegal de fauna nosotros tenemos aquí como funcione la reserva como dijimos de flora y fauna de Venezuela bajo la modalidad pues también de zodo criadero que tenemos en planes de reproducción al caimán de los inocos y al galapa goyanero también los animales que exhibimos bajo una modalidad de visitas guiadas a través de digamos del zoológico en el cual todas nuestras exhibiciones son lo más natural posible con digamos la flora prácticamente del sitio donde habita el animal y reproduciendo los ambientes digamos lo más parecido al hábitat en el cual están los animales hablamos de educación ambiental porque como te digo tenemos tanta fauna y tanta flora de Venezuela y el énfasis de nosotros en nuestras visitas es que se recalque digamos eso que tenemos aquí entonces las visitas guiadas hacen de que digamos el público lleve mayor conocimiento de muchas cosas que no tiene digamos idea que que haya aquí en Venezuela por ejemplo no sé una palma de moriche o una palma de manaca o un zorro un gavilá cualquier animal de aquí todas las exhibiciones como lo tienen y a lo largo de todo el recorrido que hacemos están entonces se le explica prácticamente digamos de dónde son de qué parte de Venezuela son que digamos que función cumplen esas palmas por ejemplo tantas que son de los indios que utilizan para como fruto como para comer para la cestería para como vivienda entonces hay mucho material que aportar porque tanta cosa que tenemos de aquí y la única manera digamos de divulgarlo es con una visita guiada para que le podamos explicar bien qué es lo que queremos que digamos que aprendan con todo lo que tenemos aquí en esta reserva lo fundó mi papá en el año 1963 primero pues simplemente como un hobby él era veterinario trabajaba más o menos aquí en la zona y tenía ciertos animales pues digamos de las localidades poco a poco pues él se fue interesando en la conservación y en la afirmación también de animales en su estado natural y empezó en la reserva luego empezó a participar en muchos planes y muchos programas de conservación ambiental y y y y y y y